bienvenidos a notiluz informe criminal historias reales el podcast donde exploramos casos más impactantes sobre los crímenes más horrendos de puerto rico y del mundo hoy les traemos un resumen sobre el trágico historial de felicidios casos notorios de padres que han asesinado a sus hijos crímenes despiadados la asfixia la intoxicación con medicamentos el ahorcamiento y el degollamiento figuran como los métodos más comunes de horror utilizados por padres y madres que han asesinado a sus pástagos mató a su bebé tras pelear con su esposo en julio de 2010 maría ortiz ramírez maltrató hasta ocasionar la muerte a su infante de dos años porque estaba furiosa con su esposo los hechos ocurrieron en mayagüez el menor sufrió mordeduras quemaduras de cigarrillos y golpes la enfermera asesina el día de san valentín de 2008 no será olvidado ya que fue en esa ocasión que la enfermera melania de jesús serrano mató a su hijo de seis años ella intentó suicidarse pero no lo logró pensó que ambos irían al cielo a volar sobre las nubes y tras darle medicamentos para dormir lo asfixió cumple sentencia de 20 años asfixió a su hijo y se suicidó en junio de 2008 luis armando betangul velásquez de ocho años fue hallado muerto por su padre en su casa en valle escondido en guaynabo el informe forense confirmó que el menor murió por homicidio causado por asfixia inducida su madre anabel vázquez renta se estrelló contra un camión y murió último sus dos hijas por venganza en mayo de 2007 augusto rodríguez rivas de 44 años les quitó la vida a sus dos hijas de 14 y 12 años para vengarse de la esposa que lo había dejado el hombre degolló a las menores y se suicidó los hechos ocurrieron en el barrio mamé chiquito de patillas los asfixió hasta morir en febrero del 2001 shale acumulada candelaria de 21 años asesinó a sus dos hijos génesis de cinco años y alexis de tres durante el juicio trascendió que la mujer les causó asfixia a los menores posiblemente con una almohada los hechos ocurrieron en barrio obrero la joven fue declarada culpable por un jurado felicidios en eeuu andrea jates ahogó a sus cinco hijos en la bañera de su casa en justo en el 2001 en enero de 2003 diana lani mató a pedradas a sus dos hijos en texas ambas fueron exoneradas por insania mental en 1994 en carolina del sur susan smith tiró un lago su carro con sus dos hijos adentro al momento cumple cadena perpetua el niño alberto en julio de 2004 el hermano mayor del niño alberto ojeda narró que en el 2000 su madre y su padrastro lo mataron a golpes y lo enterraron en una finca en fajardo el niño había guardado silencio porque estaba amenazado de muerte la policía encontró la osamenta de alberto y encauzó a los responsables que eran usuarios de drogas querían casa nueva y mataron a sus hijos en la navidad de 2003 sulmar y soto alicea y félix nieve castro incendiaron su casa en el barrio piletas de lares con sus tres hijos adentro los menores tenían tres uno y cuatro años y murieron abrazados ambos padres están presos el monstruo de utuado en junio de 2000 en el barrio vivía abajo de utuado héctor mercado sedeño acuchilló a su esposa carmen maldonado quien se había separado de él por su violencia y a sus tres hijos de entre uno y diez años mercado murió asesinado en la cárcel cinco días antes de la lectura de sentencia enfrentaba 595 años de cárcel gracias por escuchar la notiluz informe criminal historias reales en nuestro próximo episodio exploraremos otro caso impactante no se lo pierdan y no se olviden de seguirnos gracias gracias por el apoyo